Pues el día de hoy hemos estado grabando, o sea, hemos vivido lo que es una grabación en directo que en realidad es lo que más nos gusta. O sea, hemos conocido gente estupenda que ha venido aquí y nos ha introducido en lo que es una grabación Lofi, con lo que es grabación en directo completamente, mezcla en directo, todo absolutamente en directo. Y bueno, yo creo que nos lo hemos pasado muy bien. Pues nos parece una propuesta de lo más real que esto, lo que es una grabación, todos los músicos dentro de una sala grabando en directo, mezclando en directo, ya ecualizándolo todo en directo, o sea, más real que esto, es casi que es un directo, pero que ya lo tienes para la posteridad, o sea, es una grabación ya para siempre. Pues no lo hacemos así, de normal, hacemos la grabación habitual, que es grabar por pistas, grabar la guía, claqueta y vamos por partes, batería, bajo, guitarras, voces, arreglos, o sea que para nosotros ha sido completamente nuevo. Sí, pues mira, hemos elegido esta canción porque la editamos como adelanto del último disco y la verdad es que es solamente un single en vinilo, no le hicimos ni siquiera vídeo ni nada, no le dimos mucha más cancha y es una canción que nos gusta mucho y pensamos, ostras, pues es la que nos falta un poco para acabar de tener un poco, pues tenemos la de 13 Mies, tenemos la de City Skyline y yo creo que, bueno, After Hours es la que faltaba, ¿no? Para acabar de tener un poco en imagen lo que es el disco. Pues muy buenas, bueno, además nosotros también hacía tiempo que no tocábamos juntos y ha sido juntarnos otra vez en una sala, tocarla en directo, grabarla, o sea, no es igual cuando tocas algo en directo y estás simplemente tocándolo, sino que tú la has grabado, la has tocado y te metes dentro y estás escuchando justo tal cual como sonaría un directo tuyo, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que... Muy bien, con ganas de ver ya el resultado. Pues muchas gracias. A vosotros.